En respuesta a las recientes declaraciones del regidor Fabricio Castillo a diversos medios de comunicación, el alcalde del distrito de Santiago de Cao, Felipe Serna, se pronunció respecto a la denuncia que lo involucra. Las acusaciones, que incluyen difamación agravada y presuntos actos de corrupción relacionados con colusión, han generado polémica en el distrito. En sus declaraciones, el burgo maestra aclaró que se encuentra dispuesto a colaborar con las investigaciones en curso, reiterando su compromiso con la transparencia y el desarrollo del distrito. Bueno, en primer lugar para agradecer la cobertura que me están otorgando. Y en verdad yo pienso que así deben ser, para poder nosotros aclarar, en este caso a mi persona, o los funcionarios que trabajan en esta administración municipal. Y de paso también saludar a todos los vecinos de mi distrito de Santiago de Cao. Acerca de tu pregunta, digamos, yo deconozco en verdad, no sé si hay una denuncia. El Poder Judicial a la fecha no me ha notificado oficialmente acerca de estas denuncias. Yo totalmente deconozco. Pero, digamos, de ser así, vamos, digamos, a aclarar algunas versiones, porque en verdad de que este es un abuso, digamos, de este señor, de querer manipular a la gente. O sea, no tiene ni el mínimo respeto a los ciudadanos. Y acá, digamos, estas cosas tenemos que tratarlas muy seriamente, porque el pueblo necesita respeto, necesita de que se le dé una información, digamos, real. Y para eso, digamos, yo estoy acompañado del abogado, el de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, el asesor legal, para que él aclare en términos legales, para que él, digamos, esté dándole a la población algo, digamos, de criterio profesional, no así nada más a la diabla, ¿no? Entonces, dejo acá al asesor para que él, digamos, se pronuncie al respecto de la denuncia que él dice que ya lo ha hecho. Por otro lado, el asesor legal de la Municipalidad de Santiago de Cao, abogado Robert Monzón, mencionó que, de acuerdo con el artículo 20, literal 8 del Código Penal, no se contempla la figura de difamación como lo sostiene el regidor Castillo. Monzón destacó que las acciones legales emprendidas por el regidor deberán ser evaluadas por las instancias correspondientes, quienes determinarán la validez de las denuncias. Estoy muy decepcionado de él, porque el año pasado, pues, era toda una alegría. Inclusive, le decía a papá al alcalde, le pedía consejos. Con sinceridad les puedo decir que casi no me gustan las cámaras, pero yo creo que es la oportunidad para decirlo, porque nos incumbe a todos los que trabajamos en la Municipalidad. Estoy decepcionado porque el año pasado, pues, era todo, podríamos decir, felicidad, ¿no? O sea, él llegaba, coordinaba, lo abrazaba al alcalde, le decía a papá, le pedía consejos. Sin embargo, pues, de un momento a otro cambia la situación. Pero, ¿por qué cambia la situación, no? Y yo, siendo objetivo en esa situación, veo, porque estoy en casa y veo todo de adentro la situación, donde, pues, ahí le llega esta denuncia, pues, ¿no? Que prácticamente nos sorprendió a nosotros. Nos sorprendió totalmente. ¿Cómo puede ser posible que lo hayan denunciado a un hijo, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, cuando ya, revisando, pues, algunas cosas y documentales, ¿no? Porque quería saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque ustedes saben que nosotros, nosotros, le dimos el voto al alcalde y a todos los regidores, ¿no? Entonces, nos sentimos de alguna manera golpeados en esta situación. Entonces, pues, este, ¿qué sucede? De que viene esta situación de la denuncia, pues, del alcalde, ¿no? Pero, para ser claro, no es que el alcalde lo denunció a él de frente, sea directo, no, no, no. A mérito de una serie de indicios. A mérito de una serie, pues, de, podríamos decir, de pruebas, ¿no? En donde... ¿Se ven indicios? Bueno, yo revisando, pues, soy sincero, mira, a ver, ¿qué puedo decir revisando audio, revisando fotografías, viendo, pues, la declaración, ¿no? Y quiero señalarles que es mi opinión. A mí nadie me está diciendo que yo diga lo que tengo que decir. Pero revisando la declaración del regidor Fabricio, nunca declaró a la prensa. Yo quisiera, yo hubiera querido que él salga, ¿no? O sea, no puedo, no puedo decir, claro, es mi derecho, derecho al silencio. Pero, a ver, disculpa, pero, ¿qué sucede? Yo lo que tengo que, yo no debo nada, no temo nada, salgo, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está denunciando, señor? Voy a colaborar en todo. Entonces, cuando le toman su declaración, nunca declaró nada. Me hubiera gustado que el regidor aclare la situación. Segundo, le piden autorizar para la prueba de la voz. Tampoco, no autorizó. Entonces, yo lo veo como abogado y digo, bueno, o sea, estoy, estoy, estoy de alguna manera pues decepcionado porque hubiera querido que él aclare y diga, sí, voy a colaborar en todo, señor. Entonces, inclusive, inclusive en una, en una, en una declaración que tuvo con ustedes, pues recuerdo, él dijo que, bueno, este, había dicho todo su verdad, ¿no? Había dicho todo su verdad. Entonces, yo, cuando él dijo, dijo todo su verdad, dije, bueno, hay que ver, ¿no? O sea, de repente, pues el alcalde se está equivocando, dije, ¿no? Pero no, no declaró absolutamente nada, ¿no? Entonces, en lo personal, te puedo decir, pues que ver un muchacho que el año pasado, bueno, como hijo para el alcalde, su primer regidor, entonces dije, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que hay acá? Entonces, hay una denuncia de por medio, cuando al alcalde le dan esos indicios, el alcalde va a la dirinquir, a la policía de Trujillo, y pide que nunca lo ha creído, que nunca lo ha creído. Entonces, la dirinquir sigue una investigación, y más o menos a unos días lo llaman al alcalde a decirle, venga a poner su denuncia, que el regidor está involucrado, entonces, yo te digo esto, porque a nosotros nos atañen, nosotros estamos en casa, yo estoy en casa, ¿no? Entonces, estoy viendo toda la situación, lo que está pasando, y de alguna manera, pues, mancha la gestión, nosotros necesitamos críticas constructivas, ¿ya? Entonces, está en mi investigación, está en la Fiscalía Provincial Penal de ASCOPE, lo tiene el doctor Chey, con la doctora Elizabeth Ruiz Guillo, que para qué, mira a ver, mira a ver, yo tengo entendido, porque acompañé al alcalde en una oportunidad, porque yo quisiera que se aclare esta situación, de una vez, se den las cosas, la fiscal, pues, este, ha llevado la pericia de la voz, o sea, ¿qué sucede? que la Fiscalía le pidió al alcalde, la, las, las, los audios, de las sesiones de consejo, lo que sabe es que el regidor no quiso apretar su voz, ¿no? Entonces, eh, han remitido todos los audios posibles, y ya la Fiscalía lo ha llevado a Lima, para la pericia que corresponde, respectiva, porque acá no hay peritos, para ver, este tipo de análisis, de efectuar estas pericias, entonces, está a la espera de ello, está a la espera de ello, entonces, mientras, siga una investigación penal, mientras, exista un proceso penal, no podríamos hablar de difamación agravada, ¿por qué? ¿por qué, señor? Porque el alcalde, el alcalde lo ha hecho en su legítimo derecho, ahí está, mira, te voy a leer, te voy a leer, el artículo 20, del código penal, inimputabilidad, dice, está exento de responsabilidad penal, me remito, al punto 8, al literal 8, escucha bien, el que obra, por disposición de la ley, el que obra, en cumplimiento de un deber, el que obra, en el ejercicio legítimo, de un derecho, la pregunta es, que el alcalde lo ha hecho, ha denunciado al regidor, porque él quería, y la ley de la ley, y la ley, y la ley,